¿Cuál es el repaso de la calle? Puede salir en horarios no muy tempranos porque prácticamente es una pista de patinaje. En la calle hay mucho hielo y la motonibladora no puede trabajar con normalidad. Así que esperamos a media mañana, por ejemplo, ir a lugares donde prácticamente no está congelada la calle. Sí se están haciendo repasos y también estamos aprovechando para tirar sal, sobre todo en los lugares donde hay mucha pendiente, en los barrios Estación, Bellavista, Seferino, Borques. Tiramos sal, también la subida a la seta. El fin de semana hicimos un repaso también hasta el río Persi. Estuvimos viendo que estaba bastante complicado llevar la máquina hasta allá. Así que por estas condiciones, ¿no? Que digo que había mucho hielo. Así que bueno, aprovechamos para tirar sal y ver si en estos días no nieva, no vuelve a nevar, hacer los repasos correspondientes. Así que bueno, normalmente no podemos decir que estamos trabajando en normal, sino que las condiciones climáticas nos permitan si seguiremos trabajando.